El equipo rojo y el equipo verde están completos para comenzar con la revancha de Combate. Dos, uno, ¡cállate! Muy bien, Paloma. Boto para el equipo verde. Esa prueba la gana el equipo verde. Combate. Pasa Marilu Barre. La panaza. ¡Ahora sí! Cae la chata Diana. Creo que ese no vale. Pasa Paloma aquí, saca. Pasa la chata Diana. Paloma, toca la campana. Esa prueba la gana el equipo rojo. Combate. Pasa el equipo rojo. ¡Campanazo! ¡Uh! Julián, Julián. Un gol del equipo rojo. Se le cae el vaso. Los nervios están en contra con mucha tranquilidad. ¡Campanazo! Un gol del equipo verde. Saca el banderín. ¡Campanazo! Junto. Bajo rápidamente. Muy rápido. Alcanza la chata. ¡Campanazo! Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. ¡Baila! Para el equipo verde. No hay que confiarse, señores. Parece que le da el empate al equipo verde. Se produjo el empate junto para el equipo verde. Se van los dos. Sube muy rápido Mario Villar en la tubería. Ya está del otro lado. Va a colocar el banderín y tocar la campana. 300 puntos. Esa prueba la gana el equipo rojo. El equipo ganador del día es el equipo rojo. El equipo ganador del día es el equipo rojo. No hay que confiar en eso. No hay que difunden al equipo. CODE y crees en el equipo rojo. ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!